Hola a todos, soy Queen la Conejita Quiero mandarle muchas gracias a los demás que han apoyado el video de la señorita Arith No es cierto, muchos de ustedes se preguntaron ¿Dónde está señorita Arith? Ella ya se siente mucho mejor Pues ya se siente mucho mejor, estaba muy decaída Y eso me puso muy triste Pero ya se siente mucho mejor gracias a muchos de ustedes No se preocupe, la señorita le harán directo mañana Y pide una gran disculpa por haber llorado Es que se siente muy mal, ¿verdad que eso? ¡Qué cute! ¡Qué cute! Y así se habla Ah bueno, pues quería pedirle una gran disculpa porque no hice muy bien la voz Es que me sentí muy tímida Eh, perdón Pero no se preocupe, ya me siento mucho mejor ahora Ya tengo más confianza en mí misma Ay por cierto, para mañana vamos a invitar a unos amigos Bueno, que si la señorita Arith se sienta mejor Pero... Pero lo voy a dejar el cine gracias a todos sus hijos de hacerle apoyo Se siente culpable, no quiso admitirlo Pero van a entender por qué Bueno, la señorita Arith está comiendo Mientras tanto yo le estoy avisando a las demás ¿Verdad que eso? ¡Chiu-Chiu! Bueno pues, espero que les hayan... Entendido este mensaje Nos veremos en un próximo video Mientras tanto y cuando yo salga Es posible que el señor Machado me enseñe a usar unas armas Se lo voy a decir Pero antes... Ah, mientras... Mientras tanto yo... Hablaremos en otra cosa Vamos que asumamos a ayudar a mamá De seguro vamos a entrar en la cocina ¡Chiu-Chiu! Bueno pues, nos vemos Cuídense mucho ¡Chiu-Chiu!